Bienvenido al mundo Ducati, ¡Buenos días! Bueno pues hoy os venía con unas pequeñas compritas que he comprado en el LIDER y también mirad que tengo las notas de lo que me he gastado en el LIDER 13,98 pero vamos a empezar con unas pequeñas compritas que hice el otro día en el Domti aquí en Molinas seguro mirad, compré este jarrón con estas flores, mirad que bonitas la verdad que lo compré para ponerlo en mi cuarto de baño chicas que me han puesto un pie de ducha en el cuarto de baño y he comprado muebles nuevos y todo menos los azulejos que no lo he quitado he puesto el pie de ducha en la mampara he cambiado el bates y el bidé y esto lo había comprado para ponerlo pero es que no me cabe para ponerlo entre el bates y el bidé, así apoyado en el suelo pero no me cabe entonces lo he puesto a la entrada mirad que bonito estaba todo a dos euros las flores me han costado dos euros cada una van dos, dos flores dos euros y dos cuatro el jarrón también dos y las piedrecitas estas también a dos euros mirad, quien no se hace un jarrón precioso en total son cuatro, seis con seis euros porque estas piedras son de otro jarrón que os voy a enseñar ahora que he puesto aquí la mitad mirad que bonitas no sé si ponerla en el salón o en la entrada chicas bueno ya me decís vosotras más o menos donde os gusta más para ponerlas también compré mirad este centro de mesa que estas son las piedras que os digo que le puse a las flores del otro jarrón mirad, estos son paquetitos de piedras que valen a dos euros el centro este de mesa otros dos euros y luego este cactus mirad que bonito que lo ponéis así dentro pero lo tengo en la mesa del salón a dos euros entonces estos dos la piedra dos cuatro y dos seis con seis euros tenéis un centro de mesa mirad y esto va con esto eh y también lleva esto a dos euros también eh entonces son dos cuatro seis ocho euros mirad que bonito eh yo lo tengo así puesto en el salón y le tengo puesto así una mirad este puesto aquí el este encima perdona si os muevo chicas un poco pero tengo que levantaros porque para enseñaros lo que tengo puesto debajo claro mirad esto tengo esto puesto debajo y encima es el jarrón con lo otro el centro este de mesa con la flor esta mirad que bonita esta flor eh bueno chicas luego me ponéis abajo en comentarios si os ha gustado la compra eh que hoy que lo iba yo a decir que he estado también en el líder y también en en la tienda de una amiga mía de aquí de Molina mirad lo que me he comprado en la tienda he comprado mirad aquí en esta bolsita y he comprado chicas este sujetador mirad no es negro eh es de la marca Selene mirad os voy a enseñar yo gasto a 95 chicas viene así en esta cajita tan sula mirad que bonito que es es un sujetador majo para cuando vas de fiesta o te arreglas más mirad muy bonito eh está formado aquí por dos copos que hacen los pechos muy bonitos estos sujetadores mirad y luego lleva esto aquí que anchito con su tirante mirad que bonito que es me lo he cogido en beige eh lleva una puntillita también por aquí muy bonita la verdad que está precioso a mi me gustan mucho estos sujetadores chicas siempre los llevo de estos de relleno porque me hacen los pechos más bonitos pues este me ha costado 20 euros eh aquí en una tienda de Molina bueno bueno que más he comprado también mirad esta es una braguita faja se llama control una braguita faja control esta me ha costado 10 euros es altita ahora para el verano por si tenéis miscelines o algo chicas para llevar la barriguita recogida mirad 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 que bonita que es por detrás es así finita para que no se te note cuando te pones pantalones no se noten las costuras es alto me tapa la barriga y y llevo este dibujito aquí entre la pierna que es bonita el año pasado me compre también dos en Murcia una era negra pero la tengo ya muy que la he tenido que reponer porque se va se van rompiendo las cosas chicas hay que reponer bueno pues esta braguita 10 euros luego he comprado también chicas hay que reponer la lencería porque se pone fea hay que trabajar tu laño y todo eso y a mi me gusta tener cosas buenas pues si es algo así así que más de de fiesta o todo eso pues si te pones una camisa blanca para tener un sujetador más más nuevo luego me he comprado estas dos braguitas de licra también mirad que bonitas son altas te tapa la barriga hombre no es que sean muy altas hay unas que son que son por debajo de la barriga pero a mi me gustan de estas así que te tapa un poquito la barriga no muy altas tampoco por encima estas a dos son de licra habían también de algodón pero a mi me gusta más la licra mirad la color carne que te la puedes poner por vestido y todo eso no es transparente pues cada cada una a dos son cuatro euros chicas hay que reponer la la lencería bueno que más yo siempre tengo cosas más más majitas así por si tengo que salir un día más importante o ir de fiesta o lo que sea para diario tengo que tener bueno pues en la tienda esta de mi amiga os voy a decir lo que me ha costado todo vamos a ver el sujetador 20 este ya lo he dicho 10 que más ah luego lo he comprado también bien le he comprado este jabón de marsella lo que lo da ella 250 para lavar la ropa blanca que huele fenomenal chicas tiene un olor mmmm huele fenomenal y deja la ropa blanca con un olor esto lo gasto yo para la ropa blanca pero lo refuerzo chicas con esto con oxy de la salud he hecho un tapón eh si no lo reforcéis no os quita las manchas chicas eh pero si lo reforcéis si os quita las manchas yo lo refuerzo con esto esto le pongo un tapón lo hago entemplado a 40 grados normalmente alguna vez a 50 si están los trapos de mano muy manchados a los calcetines todo eso eh y va muy bien este para la ropa blanca esto ha sido la tienda de mi amigo en total me he gastado ahí en total ahí lo pone 39,45 mira 39,45 y luego me he comprado esta colonia que es de Taus de Saphir chicas que huele mmm que bien huele mira voy a poner un poco huele vamos para llevarla en el bolso es perfume eh de Taus 3 euros mira que botellitos más bonitas para llevarlas dentro del bolso esta la tengo yo la llevo dentro del bolso chicas eh que más me compre también que no sé si lo llevaré aquí voy a mirar ah mirar este pintalabios es de la farmacia que me costó 7,50 que es súper hidratante mirar que bonito que es tiene un color muy bonito mirar lo ponéis y luego se pone del color del labio pues mirar que color más bonito tiene es precioso ahora me quiero comprar otro que es el amarillo el amarillo se queda también los labios muy bonitos en rosa se quedan más rosas este se queda más así este color es precioso vale 7,50 y uno que le regalé a mi hermana también hace poco que valía también 7,50 luego mirar me he comprado también estos gloss en donti este tiene un color también muy bonito tiene el perfilador en rosa que no me lo he traído estos son a dos euros los compré en el donti mirar me compré este y uno color carne que lo tengo en mi bosa de aseo me compré dos de estos también a dos euros y este me lo compré aquí al lado de mi casa mirar que color más bonito tiene es precioso ahora para el verano es un rosa precioso mirar que me encanta este me costó un euro mirar que colores más bonitos para ahora para el verano yo me suelo poner hoy llevo este voy a poner un poquito más si queréis que se note más pues ponéis más capas que se nota más mirar que bonito y vale un euro bueno que más ah me compré también en marimundo esta colonia mirar como la llevo ya que huele muy bien también es de caramelo se llama 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 mirar mirar la llevo ya la llevo en el bolso también mmm chicas huele muy bien huele fenomenal mirar como la llevo ya siempre me echo cuando me voy de viaje me echo y este pintalabios también mirar que bonito eh es de seda eh este normalmente lo podéis poner un poquito de brillo debajo y encima lo ponéis este es muy bonito eh mirar que color tiene este este es este se queda también muy precioso es como un lila pues estos colores son los que yo me pongo ahora en el verano chicas voy cambiando eh voy cambiando eh según el color de ropa que lleve pues me pongo uno o me pongo el otro tengo diferentes tengo este también mirar este de más factor que es también muy bonito mirar que color tiene este cuando me pongo así un conjunto que tengo floreado que lleva naranja y todo eso me pongo este o el rosa que pega este también y tengo otro de más factor que también es un color mirar este que bonito que es tengo otro como este que tira más a a rosita mirar estos son de Druni de Druni no de Marimundo Marimundo de estos me compré dos el otro que lo tengo en la bolsa versión Chile pero es de estos eh estos son los que suelo yo llevar en el verano mirar que bonito si me pongo rosa pues me pongo normalmente este me destaca más me pongo morado me pongo este hoy llevo este más discreto mirar que bonito son preciosos que más que más que más es que todo esto como no había hecho los vídeos no lo había podido enseñar chicas pero ahora ya vamos a entrar con las compras del líder bueno pues y a ver si me pongo ya al día y hago vídeos porque quiero hacer dos bizcochos de que tengo para hacer uno de nata y el otro de yogur si queréis que lo haga me lo ponéis abajo en comentarios que ya vamos a empezar a hacer otra vez recetas es que como me he estado arreglando chicas el cuarto de baño pues he tenido que estar al pie del cañón ahí con los albañiles y limpiando y todo eso porque se me sufrió todo mucho cuando lo tenga terminado si queréis ver cómo se me ha quedado el cuarto de baño me lo ponéis abajo en comentarios que lo enseño pero vamos seguro eh porque se ha quedado muy bonito y compré en donting también un cepillero para poner los cepillos y también para lavarte las manos ese es negro pero lo tengo en el cuarto de baño ya lo veréis cuando lo enseñe eso ya es para el día que lo enseñe bueno pues ahora vamos a empezar ya con las completas de hoy se ha manchado un poco el hule es que compré también chicas es un hule pero no se puede a ver, mirad si queráis lo bajo un poco esto lo podéis ver mirad a ver si se ve el hule este también lo compré a dos euros eh está muy chulo bueno chicas ya sabéis que de aquí para delante lo haré vídeos de lo que vaya comprando y de lo que vaya de lo que vaya por el verano mirad que vestido más bonito llevo chicas es precioso mirad el otro día ayer llevaba uno en azul también de cuello redondo con un collar largo yo ahora en el verano me suelo poner mucho vestidito porque hoy es más fresquito bueno pues chicas vamos a empezar con las compras de Lidl he comprado este paquete de caramelos de Haribo uno treinta y nueve chicas mirad la cantidad de caramelos que lleva esto eh lleva de todo lleva botellitas de coca cola lleva tiburones lleva de todo por uno treinta y nueve de verdad que el Lidl tiene buena calidad me gusta a mi más comprar los caramelos en el Lidl que en otro sitio bueno que más he comprado también este mejillón fresco mirad para hacerlo ahora para comer yo le pongo chicas hojitas de laurel granitos de pimienta dos trozos de limón partido y un chorrito de vino blanco y me salen los mejillones del Lidl comprarlos que salen muy ricos eh esta manejita de champiñón también que la he comprado porque voy a hacer arroz me ha costado arrascaldoso voy a hacer hoy noventa y cinco luego he comprado estas dos barritas de pan a treinta y seis céntimos es pan bueno eh lleva muy ya mirad como es es pan bueno este me ha costado a treinta y siete céntimos dos barras setenta y cuatro céntimos luego me he traído dos botellas de horchata lechufa mirad que ahora en el verano hace mucha calor y hay que refrescarse chicas mirad dos estas dos me han costado a cincuenta y nueve uno dieciocho las dos he comprado este fregazuelos de vino que huele buenísimo chicas comprarlo que a mí el que más me gustan de todos los fregazuelos más que la sebi más que el zampa más que todos este para el suelo de terrazo chicas deja un olor a pino y luego te deja como lleva una grasica el líquido lleva como una grasica eh pues te va dejando el suelo te lo va alisando y te lo deja así como como abriantado este es el mejor chicas os aconsejo que lo compréis que de todos los que yo he visto muchas yotubes que suben que si la serie que si el zampa que si el no se que que si el no se cuantas como este ninguno eh chicas yo otra vez que vaya me voy a tener tres o cuatro botellas es buenísimo y deja un olor a pino buenísimo lleva litro y medio eh litro y medio eh que más ah he comprado también mirad para la ropa de color este quita manchas este quita manchas con oxigeno activo de formir color pone elimina la mancha y conserva los colores si queréis reavivar los colores de los tejidos de los nikis de las camisas de de la ropa de deporte le ponéis un cacito eh al detergente yo le pongo un cazo de detergente y un cacito de estos eh y me sale la ropa vamos los cartetines sobre todo de color o esto vale también si lo queréis poner a la blanca pero normalmente yo lo utilizo para las dos cosas eh para la blanca y la de color sale la ropa vamos super limpia nos aconsejo vamos que lo compréis que esto es buenísimo y reviva los colores le ponéis a las sábanas también un cacito vamos a toda la ropa hasta la blanca eh y es buenísimo este me ha costado 2,79 muy barato en el LIDES estos productos están más baratos que en otros sitios eh y hay también para ropa blanca yo he comprado este de la salud eh te lo he enseñado aquí para blanca luego he comprado dos botellas de estas de limón dos donde está la otra aquí mirad estas son de dos litros eh de refresco de limón de té de limón está buenísimo chicas lo echáis un vasico ahora en el verano que hace tanta calor y los ponéis un vaso bien grande y le ponéis dos cubitos y os digo yo que os refrescáis un montón yo ya tarde compré dos suaves de limón y le puse dos cubitos y anoche me tomé eso mmm en un vaso grande de esos grandes hay así y luego están los de tubo más grandes ponlo en eso me eché un vaso lleno y estaba y estaba buenísimo eh y os quita la calor pues estos me han costado 79 luego he comprado para probarlo este Naturis Vitae con agua natural mineral natural es la primera vez que lo compro chicas no lo he probado nunca este vale 69 y luego he comprado también mirad estas dos caseras de naranjo eh que están buenísimas para 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 comer a un euro las dos hay alabía de limón también eh normalmente las suelo comprar de limón que están mejor más buenas bueno pues me ha costado todo 13,98 creo que está muy bien bueno chicas si os ha gustado todo le dais un like lo suscribíame a mi canal Le Monde Cachi El Mundillo de Cati y muy y a ver si llegamos a los 5.000 suscriptores que estamos ya cerquita que ya vamos a sortear algo eh cuando lleguemos a los 5.000 ya vamos a sortear algún regalito bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y y ya sabéis que suscribiros que vamos estamos ya casi cerca de los 5.000 eh que ya vamos a sortear algo enseguidas eh bueno pues adiós y hasta la próxima y